Otra mami, todas las discotecas, CYBOR RECORD La cuba completa se fue Tu jevita te llevaste, tu jevita te diez pie Que tu no la follaste loco como yo me la follé Que tu no la follaste loco como yo me la follé Tu jevita te llevaste, jevita te diez pie Que tu no la follaste loco como yo me la follé Que tu no la follaste loco como yo me la follé Que tu no la follaste loco como yo me la follé Te dieron el paté con este aluminio. Te dieron el paté con este madera. Te dieron el paté sin la pelota. Te he soltado un suelto en la carretera. Yo se lo hice su papi y la enganche completa. Epa, ya la enganche completa. Epa, ya la tengo puta sin aceite. Epa, ya la tengo puta sin mantenga. Me ama a mi toda la disco de capulleta. Evítate diez paté. Evítate diez pie. Que tú no la follaste, loco. Como yo me la follé. Que tú no la follaste, loco. Como yo me la follé. Que tú no la follaste, loco. Como yo me la follé. Que tú no la follaste, loco. Como yo me la follé. Que tú no la follaste, loco. Como yo me la follé. Que tú no la follaste, loco. Como yo me la follé. Que tú no la follaste, loco. Que tú no la follaste, loco. Como yo me la follé. ¿Cómo es? No le voy a hacer como ah, como ah. Eso conmigo se te fue, se te fue. Dejo conmigo se te ja, se te ja. No lo voy a hacer como es, como es. No le voy a hacer como ah, como ah. Eso conmigo se te fue, se te fue. De todo mi hijo se te ha, se te ha. Yo, 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 ma. Que a ellos esto no es un tema. Que a ellos esto no es un tema. Que a ellos esto es un temazo. Mi linda me dazo. Que tú sabes, yo soy un talentazo. Joder, 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 joder. Joder, 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 joder. Joder, 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 joder. Joder, tonta, menos con weep. Vamos. Tú, jevita, te diémpate. Jevita, te diémpate. Jevita, te diémpate. Que tú no la follaste, loco. Cómo yo me la follé. Pero tú no me la dijiste. No yo te la quité. Que tú no la follaste, loco. Cómo yo me la follé. Jevita, te diémpate. Jevita, te diémpate. Que tú no la follaste, loco. Cómo yo me la follé. Pero tú no me la dijiste. No yo te la quité. Que tú no la follaste, loco. Cómo yo me la follé. Tírate un paso bailarín Tírate un paso bailarina Tírate un paso Todos bailan hasta en China Tírate un paso si eres pío Tírate un paso si eres pía Y si estás en la esconega Con este tema tú te paras en la silla Cyborg Record Me echa el budigheído Veo más lindo el nene With my el nene Salud a nivelito